Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al octavo lanzamiento de la revista de historia del arte Clio. Sean todos muy bienvenidos a este evento. Todos pueden ver la presentación, ¿verdad? Gracias. Bueno, como algunos de ustedes sabrán y si no saben, se lo comentamos. Clio nació en el año 2014 como una iniciativa de estudiantes del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Y su propósito principal es visibilizar investigaciones estudiantiles en el campo de las humanidades. Pero ante todo, y esto es en los últimos años, Clio se ha entendido como un espacio para que los y las estudiantes compartan con un público mucho más amplio las ideas y conocimientos que han desarrollado a lo largo de sus clases. Que han visto en el pregrado. Ahora bien, como pueden observar en la línea del tiempo, a partir de nuestra sexta edición, en el año 2019, Clio dejó atrás su formato impreso para pasar a ser una revista digital. Esto ha sido muy importante, no solo para nuestras labores de difusión, pues alcanzamos a un público mucho más grande, sino también porque nos ha ayudado a construir redes académicas dentro y fuera de la Universidad de los Andes. Si a ustedes les interesa saber más de Clio, de cómo funcionamos, y pues claro, ver nuestras ediciones pasadas, entrar a nuestra página web es muy sencillo, solo entren a Google y escriban Clio Uniandes, como me están viendo hacer en pantalla. La primera opción es la del Departamento de Historia del Arte de la Universidad. Y acá podrán encontrar no solo nuestras ediciones, sino también podrán contactarnos aquí, pues más adelante les presentaré al equipo editorial, pero en esta pestaña pueden hacerlo. Los estatutos y pues bueno, esta es la editorial de este año y de esta versión. Ahora bien, si ustedes quieren participar a nivel ya de como escritores de la revista, realmente nuestro trabajo se enfoca, como les dije antes, de destacar y dar a conocer los conocimientos de nuestros compañeros en el marco de las clases. En esta medida, cada semestre, lo que hacemos es reunirnos con los profesores y profesoras del Departamento de Historia del Arte, quienes nos pasan los trabajos de aquellos estudiantes que se destacaron, pues en los cursos que ellos dieron en estos semestres. Realmente el proceso de selección es muy riguroso, no solamente mantenemos el anonimato de nuestros autores hasta el último momento, sino que cada texto es leído aproximadamente unas tres veces por diferentes lectores y debatido pues por todo el comité editorial. Algunos de los criterios que se tienen en cuenta son ante todo el contenido, es decir, que sea un contenido relevante y acertado dentro de la historia del arte en nuestro campo de estudio, pero también en cuestión de forma, es decir, ortografía, estructura del texto, entonces para que tengan esto en cuenta la próxima vez que presenten trabajos y bueno, ya saben cómo acceder rápidamente a la revista. Ahora, volviendo a la presentación. Por otro lado, también. Por otro lado, también queremos despertarles la emoción. Con próximos lanzamientos que tendremos este mismo año. El primero es el dosier de Japón en el cual estamos trabajando de forma conjunta con la profesora Betsy Forero como nuestra editora invitada. Esta sería la edición número 9 de Clio y el otro evento importante es nuestra edición internacional que estamos haciendo en alianza con la red latinoamericana de estudiantes de historia del arte y específicamente con el ciclo de conferencias América Invertida. El objetivo de esta editorial es que aquellos trabajos que sobresalgan en este congreso serán publicados en nuestra revista. Esperamos con ansia estos dos eventos y esperamos que ustedes también se animen a participar y apoyarnos. Ahora bien, para finalizar esta pequeña introducción, quiero darle la bienvenida a Patricia Salamea Fajardo, quien será la moderadora de este lanzamiento. Y bueno, Patricia Salamea es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte y ocupó la posición de decana de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes entre los años 2015 y 2021. A nivel académico, Patricia se especializa en el arte del renacimiento enfocada en la cultura visual cortesana y su uso de la mitología antigua. Al igual que se interesa por la globalización de la imagen grabada en la modernidad temprana y la tradición clásica en América Latina. A nivel docente, se interesa en la docencia interdisciplinar de las humanidades y campos afines. Patricia, muchas gracias por aceptar acompañarnos en este espacio. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Luisa, por la presentación. Quería también, antes de empezar a conversar con ustedes sobre los textos que tienen en esta edición, pues primero que todo agradecerle a este magnífico equipo editorial, pues a Camila Panader, quien además tiene un artículo en este número, a Luisa Fernanda, a Santiago Acosta, a Nicolás Ordóñez, a David Echeverry, varios de ustedes además han sido ya editores varios años consecutivos, a Camilo Andrés Méndez, a Catalina Pérez y por último a Gabriela Jaramillo y a Angie García. Felicitarlos además por mantener viva esta musa de Clio que tantos años tiene ya. Me encantó ver lo que mostraba, Luisa, en esa línea de tiempo y realmente es una iniciativa magnífica que además ustedes en este año largo de pandemia ya han sabido seguirla, darle una continuidad y sobre todo pues darle toda una vida en un espacio como este en el que nos encontramos de nuevo para este otro lanzamiento virtual, que creo que es una de las cosas exitosas realmente a pesar de lo que hemos vivido. Así que felicitaciones especiales al equipo. Quiero también empezar por introducir a nuestros siete autores y los títulos que aquí los están viendo. Voy a leer cada uno de ellos para primero hacerles una pregunta general a estos autores y luego ya vamos a mirar cada uno de los artículos y en particular sus imágenes. Verán que tienen un aspecto grande en común, no solo el hecho de que algunos provienen de los mismos cursos o seminarios, sino en particular me llamó la atención que los siete se ocupan de una forma muy detallada de obras específicas. Es decir, las obras a veces son sus fuentes para abordar un problema amplio, interesante, como verán en todos los casos, pero además un interés muy particular, una sensibilidad por cada una de estas obras que además son muy diversas. Así que pues hoy en este número tenemos a Valeria Vélez con su artículo titulado Entre lo sagrado y lo secular en el pesebre quiteño. El caso del hombre negro con tricornio. Ya lo veremos, es una figura en un pesebre que da para mucho de qué hablar y reflexionar, no solo en un contexto, digamos, particular, sino veremos en un sentido más amplio sobre estructuras sociales. María José Dávila presenta el artículo Y Camilo qué, refiriéndose también a una obra específica, La chatarra, el nombre, la obra y la abstracción como consolidación del pensamiento y militancia política de Felisa Urstin. Camila Panader con un texto titulado La dualidad neoprimitivista rusa, El caso de la Venus de Katsap, una obra que para mí era desconocida, así que también debo decir que aprendí mucho leyendo los siete textos, volviendo a ver algunas obras y otras descubriéndolas por primera vez, como esa famosa Venus que ya veremos. Lucas Morales, Las formas de entender Melencolía 1 de Durero, el diálogo y la formación de un nuevo lenguaje iconográfico. Tal vez una obra que muchos de ustedes habrán visto, pero nos interesará ver y oír también a Lucas sobre las diferentes interpretaciones que ha habido alrededor de esta obra. También lo que es interesante verán de tener artículos que se centran en obras específicas es que hay unas sobre las que se ha dicho mucho y eso es muy difícil de poder hablar justamente de una obra tan famosa y eso es un reto, así como hay obras sobre las que casi no se ha escrito. Si quieren vamos a la siguiente diapositiva y verán a cuáles estoy haciendo referencia. No sé quién está controlando ahí la pantalla, creo que es Luisa. Eso. Y me refiero justamente a la obra de un artista chino contemporáneo, Yue Mingyun, sobre el cual escribe Aileen Cardoso en el texto titulado Referentes, gestos y sustracciones en la ejecución, es el título de la obra, de Yue Mingyun, en donde la autora en este caso tiene un reto particular y es que a pesar de que la obra es digamos muy reconocida en el mercado del arte contemporáneo y fue vendida veremos por una suma muy significativa, no hay suficiente escrito alrededor de ella y sin embargo pues ese es justamente el reto que tiene en este caso nuestra autora. Por otra parte, Mariana Castañeda publica La tempestad de Giorgione y las lecturas de sus enigmas, otra obra muy famosa del Renacimiento, al igual que la de Durero, que de hecho hay libros enteros sobre esta obra, así que ese de nuevo es un reto, ya oiremos a Mariana también hablando sobre esto. Y por último, Juan Francisco José Hernández, con el texto titulado Yo soy la Vir y vosotros los Sarmientos, la iconografía de la Virgen del Árbol en el arte religioso ecuatoriano del periodo virreinal. Entonces, de nuevo ven que la variedad geográfica y temporal es bien distinta. Pasamos por una obra, digamos, contemporánea colombiana, obras del Renacimiento Europeo, una obra contemporánea china y dos tradiciones iconográficas quiteñas en realidad y una obra rusa de comienzos del siglo XX. Así que una variedad muy diversa que creo que refleja también los intereses de ustedes, a pesar de que, claro, se desarrollan en cursos, seminarios nuestros, que a su vez tienen que ver con intereses a veces de los profesores, de la orientación del programa, pero realmente la escogencia de los temas de las obras son propias. Por esto decía, quisiera empezar por oír a nuestros autores. Les voy a hacer una pregunta general. Si quieren, las podemos contestar en el orden en que fueron apareciendo aquí. Y es que quisiera que nos contaran cómo llegaron a escoger esa obra en particular. ¿Por qué esa y no otra? ¿Y cómo llegaron a ella? ¿Cómo fue ese, digamos, proceso de escogencia que pueden concluir tal vez eso? También lo pienso porque cuando uno tiene esa relación tan cercana con un objeto, con una imagen, pues realmente se establece una conexión, que muchas veces también es una conexión que tiene que ver con uno mismo, con lo que está viviendo en ese momento. Y además, pues tenían una dificultad adicional. Pues si es que en casi todos estos casos, creo que prácticamente en todos, no tienen acceso directo a la obra. Y sin embargo, pues la escogieron. Entonces, no sé si empezamos por Valeria. Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. Yo escogí la obra en el contexto de la clase de problemas de arte, del arte colonial, con Olga. Y ahí trabajamos conjunto a la colección del Museo Colonial. Entonces, ya nos dieron como una selección previa. Y mientras estábamos viendo, a mí fue como amor a primera vista de esta figurita del pesebre. Me llamó muchísimo la atención como la representación de un hombre negro de esta manera, vestido de forma tan particular. Y luego empecé a darme cuenta, bueno, que hacía parte de un pesebre. Pero entonces, ¿qué hacía esta figurita en un nacimiento? Y lo que me gustó fue que pude ver esa relación como de un contexto doméstico con unas prácticas religiosas. Y como es como el uso de la imagen y por qué es lo importante que se podía ver en esa representación de sujetos cotidianos. No sé. No, ahora andamos, ahora andamos. Es más como, como les dije, rompiendo acá un poco el hielo. Es también, tú hablas de algo muy importante, amor a primera vista. Tú tuviste una conexión con un objeto que viste en persona. Y eso, como decía antes, no es lo más común por lo general. No siempre nos pasa así. A veces conocemos las obras a través de imágenes y pues en muchos casos no tenemos acceso directo. Pero hay algo que nos conecta. Entonces, bueno. Es que en primer momento fue 100% virtual porque estaba atresada en Cali. Fue al final ya prácticamente la investigación que pude verla en persona. Y eso también es súper bonito. O sea, ver la obra después de tanto escribir, de tanto investigar. Es cierto. María José. Bueno, pues, hola. Buenas tardes a todos, todas y todes. Sí, pues yo llegué a la obra. Y Camilo, que de una forma muy particular, yo, pues, a mí siempre me gustó la obra de Felisa Burstyn, incluso antes de haber entrado a la universidad y descubrir qué era la historia del arte. Y, pues, yo, este texto surgió, pues, de un trabajo final del seminario de abstracción a finales de, pues, después de la Segunda Guerra Mundial con Ana Franco. Y yo, la verdad, no sabía qué hacer. Como que yo estaba muy interesada como en la dimensión política del arte abstracto en Colombia, pero no sabía qué hacer, no sabía si coger a Ramírez Villamizar. Sabía que quería coger a Felisa Burstyn, pero no quería seguir hablando de obras de las cuales ya se habían hablado bastante, como son las histéricas, como son las camas. Entonces, pues, nada, me puse a leer y a leer y a leer y a leer. Y resultó que en un catálogo, o no, ni siquiera en un catálogo, como en un texto de un concurso de crítica, mencionaban esta obra. Y era la única parte donde yo había visto que habían mencionado una obra que se llamaba Camilo, y tenía una foto en blanco y negro, pixelada. Y dije, de pronto esto me puede llevar a algún otro lado. Y encontré cosas respecto a la obra en general de Felisa Burstyn, y respecto también al contexto político e industrial colombiano de la posguerra, por decirlo así, que se conectaba muy bien con esta obra. Entonces, me apasioné bastante y encontré no solamente mi tema del ensayo final de la clase, sino también como un tema y una obra chévere, pues, desde donde podía trabajar, como los temas que a mí, pues, me han interesado a lo largo como de la carrera. Es interesante lo que nos cuentas, además, porque conocías a Felisa Burstyn antes de hacer Historia del Arte, que no es tampoco lo más común, y por otro lado, te encuentras con esa obra en particular, pues, de una forma, digamos, que no tan, sin muchas intenciones, pero el hecho de encontrarla así, pues, hace que, por lo visto, se conectan cosas, como decías, que ya te intrigaban y te apasionaban. Así que, caminos diferentes. Y Camila, cuéntanos sobre esa obra, la más, digamos, distante hasta el momento, geográficamente hablando. ¿Cómo te encontraste con la Venus de Katzap? No, así en general, así han sido como la mayoría de mis investigaciones en Historia del Arte, porque me gusta mucho el arte ruso, y pues, todo, casi todo el arte ruso, pues, está justamente allá, en Rusia, ¿no? Pues, por lo menos en Europa. Entonces, en esta clase, que era sobre una vanguardia artística, que es el primitivismo, yo ya venía haciendo varias cosas sobre arte ruso, y ahí me pregunté, ¿cómo será que el primitivismo llegó a Rusia, de alguna manera? Y claro, resulta que no solo llegó, sino que tienen toda una corriente, que es el neoprimitivismo, ¿no? Que es solamente en Rusia. Entonces, buscando exponentes del neoprimitivismo, y pues, que fuera, sí, algo interesante para investigar en esa clase, me topé, dice, con una Venus, una Venus que no parece una Venus, y aquí la están viendo en mi fondo, uno está acostumbrado a las Venus clásicas occidentales, ¿no? Te es pálida, delgadas, con una posición como muy virginal, pura, ¿no? Y resulta que me topo yo con esta pintura de una Venus que es completamente el opuesto, ¿no? Dije, guau, porque es una Venus, o sea, más allá de su postura, ¿no? Típica de Venus. Dije, aquí debe haber algo interesantísimo, y claro, una vez empieza uno a investigar, pues termina encontrando un montón de información, sí, muy interesante además, y en este trabajo en particular, yo siento que, y aquí con tantos historiadores del arte que estamos en esta reunión, que algo importante que debemos hacer los historiadores del arte, ¿no? Y es coger la obra de arte, pero pues conectarla con todo el contexto histórico, social, político, ¿no? Que hay alrededor de la obra, y eso me interesaba muchísimo, porque la historia de Rusia, pues es interesantísima, es apasionante, ¿no? Más en esa época, principios del siglo XX, ¿no? Entonces dije, no, esta es, además, como decía María José, también fue un amor así a primera vista, por lo exótica que es dentro de las Venus clásicas. Interesante, o sea, tenías, o tienes, y ya nos contarás más sobre la obra y sobre el neoprimitivismo ruso, y ya tenías un interés previo, pero de nuevo, hay como esta sorpresa de encontrarte algo, y lo veremos ahora en el texto, de algo que se parece a cosas que conocemos, pero en realidad tiene una marca, un sello propio, que además, digamos que tiene unas dualidades muy particulares. Exactamente. Lucas, cuéntanos, ¿por qué la melancolía o melancolía, efectivamente como aparece escrita en el grabado de Durero? ¿Por qué te decidiste por esa obra? Y a propósito, ustedes lo han mencionado, y ya Luisa lo había dicho antes, estos textos vienen de clases, de seminarios, y ustedes han mencionado, pues Valeria, el texto de Valeria viene de un curso de problemas de arte colonial, con Olga Costa, lo mencionaste, María José, el tuyo, viene del seminario en abstracción, también con Ana María Franco, y Camila, también tu curso, otro curso con Ana María Franco. Veo que los, varios de los otros textos que vienen, incluyendo el de Lucas, vienen del curso sobre iconografía e iconología, con la profesora Natalia Lozada, y ese va a ser pues uno de los ejes también, en las lecturas de varios de estos, estas obras. Pero entonces, cuéntanos Lucas, ¿cómo llegaste o por qué la melancolía de Durero? Bueno, entonces teníamos que escoger para el trabajo final, una obra que hubiera sido tratada iconográficamente por autores, para analizarla para el trabajo final, y yo estaba súper perdido, no sabía qué escoger, no sabía ni siquiera por dónde empezar a buscar, entonces yo me la pasaba mirando como las colecciones de los museos, a ver cómo que encontraba, y teníamos que entregar como la obra de la que íbamos a hablar, por ahí el miércoles, no sé, y era viernes, y yo sin, no sabía nada, no estaba súper angustiado, y mi mamá fue como bueno, vamos a ver una película, y nos vimos Melancolía de Lars von Trier, y como que hay una escena en la que Kristen Dunst, como que coge libros de arte, y como que los exhibe como obras en relación a la melancolía, y todo eso, y estaba ahí Melancolía, de Durero, y fue como bueno, eso tiene el resto de cosas, y la busqué rápido, y entre más la buscaba, como que más veía que cada cosita de esa obra tenía un texto larguísimo, hablando extensivamente sobre un motivo en específico, entonces me pareció como muy curioso que hubiera como tantas cosas escritas, y tanto por decir de una sola obra, entonces pues así fue que la escogí. ¿Y conocías la obra de Durero antes, o te la encontraste a partir de la película de Lars von Trier? Sí, sí la conocía, pero muy como casualmente, o sea como que sí, yo conocía el rinoceronte de Durero, y pues Melancolía pues como es una obra tan, pues no sé, tan conocida, y como tan, que ha permeado tanto como el imaginario, como cultural, que uno como que la ubica, pero hasta ese momento como que nunca había, nunca la había detallado con la atención que merece. Lo pregunto porque una de las formas de encontrarse con una obra es a través de otra, en este caso de una película reciente, relativamente reciente, en la que aparece su referente, y como veremos en un rato, pues es una obra de referencia para toda una idea, toda una noción sobre la tradición y la práctica artística, lo que es ser artista. Bien. Aileen no está, entonces no le puedo preguntar cómo llegó a la hora de Yue Min-Yun, pero va a ser interesante, ya verán pues el recorrido también, que se hace por la obra, y también una serie de preguntas que vienen de la iconografía, y cómo este artista reinterpreta otras obras, justamente obras muy famosas de la historia del arte occidental, y pues cómo leer eso. Mariana, que también se enfrenta, como dije antes, a otra obra un poquito parecida como Melancolía de Durero, en el sentido de que también ha dado para mucha interpretación, pero cuéntanos cómo fue tu encuentro con esa obra, por qué la escogiste para las lecturas, también iconográficas e iconológicas. Pues sí, igual me pasó algo muy parecido a lo que mencionó ahorita Lucas, cuando teníamos como que empezar a ya pensar para el trabajo final, lo que nos dijo Natalia fue que pues era abierta nuestra elección, solamente que tuviéramos como una elección que diera suficiente de qué hablar, que se presentaran como suficientes trabajos para que pudiéramos hacer un análisis completo de cómo se usa el método, pero pues eso naturalmente me dejó súper perdida, porque te deja como un mundo de posibilidades, entonces lo que hice fue que busqué todos los libros de arte que tenía, y todas las guías de los museos y exposiciones y todo, y me puse a mirarlos hasta que iba encontrando como algunas que me gustaban y las marcaba, y después era como tratar de leer un poco de la obra y ver si tenía como suficientes interpretaciones, como con suficiente sustancia, por decirlo de alguna manera, para poder analizarla pues con este método. Entonces, cuando estaba ya acercándome un poco más hacia La Tempestad, que fue la que escogí, antes me había encontrado también con Concierto Rústico, también de Giorgione, y esa también me gustaba mucho, y también me encontré con El Juramento de los Horacios, que son obras que son muy conocidas y tienen varias interpretaciones, por lo que pues funcionaba muy bien para el trabajo, pero había algo de La Tempestad que me llamó muchísimo la atención, que es también como esta, pues que se presenta mucho en el trabajo de Giorgione, pero que es como esta imagen casi que es como de un sueño, entonces me gustó muchísimo eso, y cuando vi la obra me llamó mucho la atención, y me encontré como en esa misma situación de, la he visto pero no tengo ni idea de qué es, entonces empecé a indagar más y pues así fue que la escogí al final. Muy bien, y Juan Francisco, también una obra pues que analizaste en el curso de Iconografía e Iconología, cómo llegaste, en realidad es un trabajo más sobre la tradición iconográfica, pero ya veremos, hay una obra central desde donde se lee la tradición. Sí, bueno, yo, igual, cuando nos pusieron a escoger una obra al principio del semestre, pues yo no sabía como cuál querían, porque pues habiendo tantas obras, entonces yo lo que hice fue como tratar de pensar en una obra con la que yo tuviera cierta cercanía, esta es una pintura que estaba en el cuarto de mi abuela paterna, entonces pues yo desde chiquito la veía, y pues cuando llegó el momento dije, bueno, esto puede ser interesante, y cuando empecé a buscar como si había literatura sobre esta iconografía, que es la Virgen del Árbol, empecé a encontrar pues que hay como muchas incógnitas alrededor de esta imagen, como que hay muchos, por ejemplo, atribuciones, o sea, los santos que se representan ahí tienen unos atributos que a veces no corresponden con las iconografías típicas, o que la propia imagen, digamos, de la Virgen que está en el centro, se transforma con cada iteración, con cada nueva versión que se hace de esta iconografía de la Virgen del Árbol, entonces como que me llamó mucho la atención como ese misterio que hay, como esa transformación que sufre la iconografía a lo largo del tiempo, y eso fue realmente como lo que me motivó a trabajar con ella. Bien, muchas gracias, muy interesante porque también era una imagen con la que había una relación previa, íntima, familiar, que es otra de las, como les decía al comienzo, pues hay muchas razones, a veces no siempre conscientes de por qué escogemos lo que escogemos, pero luego nos comprometamos con ellas de maneras varias. Pues bueno, voy a compartir ahora pantalla yo, para que naveguemos juntos por la revista, por este número actual, para que vayamos juntos explorando las diferentes obras y artículos. Ahora, no voy a, voy a empezar, de hecho, por las dos obras o tradiciones, más bien quiténglas. Entonces, quería justamente empezar con la obra con la que acabamos de terminar, de Juan Francisco, de tu artículo, entre otras, porque hay este aspecto interactivo, muy bonito, que es, digamos que muy atractivo para también hacer esta lectura, este camino o recorrido, si se quiere, por la obra. Como pueden ver, no me voy a detener a explicar cada uno, pero es más una invitación para que lo miren, y es que aquí Juan Francisco, pues nos muestra todos los componentes, las figuras que aparecen dentro de este, digamos, árbol, y si se quiere, genealogía también relacionada con la Virgen, también conocida como la Virgen de la Escalera, que tiene además un contexto particular, dentro de la Orden Dominica, y aquí en el rincón, no en vano aparece Santo Domingo con uno de sus identificaciones iconográficas. Te quería preguntar, Juan Francisco, y bueno, pueden ver que además esta versión digital de la revista es muy interesante, porque van a ver, cada artículo está diseñado de formas distintas, uno va haciendo una lectura, digamos que muy amable, con todos sus referentes. Me interesaba, Juan Francisco, que nos contaras además lo que ya acabas de introducir de alguna manera, y viendo pues la imagen, que queda muy clara cómo es, digamos, su disposición iconográfica. Tú te ocupas también en parte de tratar de comprender, ¿no?, la forma en que se ha entendido, no solo la iconografía, sino la manera en que se ha transformado en el tiempo, ¿no? Hay todo un problema que tiene que ver con la transmisión, con la idea, digamos, de que hay una serie de copias, hay unos grabados, ¿no?, que intervienen dentro de esta historia. Y quería que nos contaras un poquito cómo es esto, porque esto creo que son las partes, pues, interesantes, donde tú problematizas y discutes también con algunas de las tesis que ha habido en torno al uso del grabado como fuente, ¿no?, dentro de la producción del arte colonial, y cómo entender además esta en particular, digamos, en ese contexto quiteño. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue eso y cómo fue tratar de discernir entre todas estas versiones y también esas discusiones de lo que llamaríamos, no lo mencioné antes, pero al ocuparse todos ustedes de obras específicas o de tradiciones específicas, también han tenido que discutir con autores, es decir, con la tradición historiográfica y la comprensión, digamos, tradicional de estas obras? Sí, bueno, digamos, la característica principal que me llevó como a hacer este artículo, pues, de esta forma fue que la pintura original, la primera que yo estudié, tiene unos atributos muy particulares que relacionan a la Virgen con una escultura payanesa, pues, bueno, quiteña del siglo XVIII, de Bernardo Legarda, que, pues, tiene una corona, pues, que es la famosa corona de los Andes, que tiene la esmeralda de Atahualpa, pero que esto es un atributo que solamente está en este cuadro, si cuando uno mira la fuente original, o sea, digamos, de la que el artista que hizo esta pintura se habría basado, la Virgen sale diferente, representada diferente. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a investigar cómo, qué se ha dicho sobre esta pintura, ¿no? La primera mención que se hace, digamos, en un texto académico, digamoslo, es hecha por José María, perdón, olvide el apellido, José María Vargas, que era un padre dominico, que en los años 50 escribió un libro sobre el arte ecuatoriano. Y él dice que esta es una advocación de la Virgen que se fue inventada en Quito, que es una creación americana, digamos. Pero al observar, digamos, estudios más recientes, ya de los años 90, de la década del año 2000, y pues ya de hace unos años, en 2016, pues al ver que ha cambiado también la forma en la que se aproximan los historiadores del arte al arte, ¿no? Puede ver que esta, pues es una iconografía que tiene una tradición muy antigua, que data realmente desde la escritura del Nuevo Testamento, donde se habla de las genealogías de Jesucristo. Esta genealogía de Jesucristo en el siglo XIV empezó a ser representada por artistas medievales, y luego fue adaptada por órdenes religiosas como la Orden Dominica para representar también lo que ellos llaman las genealogías de sus órdenes, ¿no? Que son mostrando cómo en la raíz se encuentra una persona, pues que es la fundadora de la orden, en este caso, pues Santo Domingo de Guzmán, y de las ramas, como digamos, de esta raíz, de esta semilla que funda una orden, salen como unos hijos importantes que merecen ser reconocidos y venerados, que serían, en este caso, los santos. Estas genealogías salen más que todo de manuscritos, y en el siglo XVI hay un artista italiano que se llama Giacomo Franco que hace un grabado de una de estas genealogías de la Orden Dominica. No sé en qué momento llega este grabado a América, pero en el siglo XVII un fraile dominico en Ecuador que se llamaba Pedro de Bedón hace esta representación de la Virgen del árbol. Esta genealogía dominica solamente que él transforma el grabado de Giacomo Franco que originalmente, digamos, tenía a la Virgen en una esquina por allá, chiquitica, tenía a otros santos como a Fortán de Sajonia, tiene una santa que ya en la obra quiteña no está y le da un papel fundamental a la Virgen. La pone en el centro de todo como para decir que no solo es Santo Domingo de Guzmán el que da el que es la raíz, digamos, de la orden, sino que además es la oración del rosario la que también hace que la orden dominica fuera grande. Entonces, bueno, eso ya son, digamos, interpretaciones que se han hecho modernas, más recientes, pero lo que me interesa también al ver estos diferentes autores que yo estudié es que siempre va a haber un sesgo en la forma en la que uno se aproxima a una obra porque el primero, José María Vargas, él tenía la intención de exaltar de cierta forma el arte primero, ecuatoriano y segundo, el arte dominico ecuatoriano porque él era pues ya un eje miembro de la orden dominica y otras, las simestraciones opiniones más recientes tienen unos intereses más, por ejemplo, el de Jesús Morera que es otro de los autores que estudié, de entender cómo hay relaciones entre iconografías en Ecuador y en México, por ejemplo, como en toda la extensión del Imperio Español. entonces sí, como que lo que me llevó a pensar este trabajo era que pues nunca vamos a poder realmente conocer todo lo que se puede saber sobre una obra, así que siempre va a haber mucho más que estudiar, siempre va a haber información que está esperando a que nosotros como historiadores la descubramos y que todo surge a partir de cuestiones que podamos tener que surgen a partir de la imagen. Fantástico, muchas gracias por ese resumen recorrido mientras te vas contando y ya también volviendo a navegar por la imagen, yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo de todo lo que las complejidades que hay detrás de una construcción iconográfica, que no es que se mantengan el tiempo y también logras mostrar justamente cómo no se trata simplemente de una copia de un grabado y además haciendo esas comparaciones regionales podemos establecer las especificidades donde entran también una serie de factores sociales como milagros específicos, sucesos específicos asociados digamos con digamos realmente el entorno que hacen que haya este desarrollo particular en Ecuador. Así que pues felicitaciones, un muy buen nuevo ejemplo muy interesante para que todos lo lean de cómo se puede hacer un recorrido además partiendo de una imagen y una pregunta muy específico abriendo un recorrido que realmente tiene tradiciones muy antiguas y que luego se van transformando en términos de imagen y de prácticas finalmente culturales en cada lugar. Bueno, creo que ahora en las preguntas a todos seguro habrá preguntas también para Juan Francisco. Paso a otra o de las obras quiteñas donde se presenta otro tipo de problema digamos también una cuestión digamos que iconográfica pero en relación en este caso con llamémoslo la estructura social. Me interesó mucho aquí Valeria y está en tu título ya esas tensiones si se quiere entre lo sagrado y lo secular que a veces bueno podríamos decir que eso es una visión más bien moderna pero creo que tiene que ver también con el uso de los pesebres que nos explicas digamos muy bien a lo largo del texto justamente la función de los pesebres y cómo los pesebres también pueden ser una fuente muy interesante para nosotros de comprender esas estructuras sociales porque aparecen personajes como este tu protagonista que no necesariamente aparecen en otro tipo de representaciones visuales entonces yo creo que es interesante de pronto hablaste en tu introducción también sobre el vestuario que va a ser primordial y bueno uno asume entre los reyes magos a veces aparecen efectivamente figuras digamos negras considerados como digamos personas que vienen de lejos que finalmente representan al otro cómo entender esto dentro de la estructura digamos de una sociedad colonial al parecer el pesebre nos da un montón de información también sobre como decía antes la sociedad a partir del uso del pesebre pero también las figuras de la vida cotidiana que aparecen dentro de los pesebres que no necesariamente aparecerían en otros ámbitos acá hoy digamos pasando por algunas justamente de las imágenes de las figuras en los pesebres pero quería que nos contaras un poco cómo es esto de esa tensión como decía entre pues lo secular y lo religioso y en particular digamos acá hay toda esta pregunta que tú te planteas ya en particular con respecto a tu protagonista si es esclavo o liberto y qué significa esto digamos dentro del contexto pues de esta sociedad digamos colonial entonces no sé si nos quieras contar un poco sobre cómo se llega a esto y también como esa representación esas representaciones que aparecen digamos estas estructuras sociales dentro del pesebre bueno pues yo se parte como de que es un pesebre entonces el centro es el nacimiento de Jesucristo y tiene una función pues también de conmemorar esa escena pero lo que pasa en el pesebre es que empezamos a ver personajes de la vida cotidiana empezamos a ver bailarines músicos personas haciendo actividades muy normales como cargar una gallina por ejemplo frailes rosa un repertorio que pues nos da cuenta de esa sociedad del contexto de producción entonces a mí me interesó también justamente ese aspecto como de la función de la imagen en un contexto un poco más íntimo doméstico los pesebres estaban principalmente en las casas de vecinos pero también en conventos religiosos claustros entonces también dependiendo de cada uno de de esos de esos espacios también se pueden ver unas características distintas que toma pues la función de la imagen y ahorita ya respondiendo un poquito lo de la identidad del personaje yo me me pasé muchísimo como en la en ese en la cultura material de los textiles de la ropa y también de los gestos y lo que yo a lo que llegué fue que realmente todo este lujo aunque es un lujo muy engañoso es un acto de poder como y de control sobre los cuerpos entonces es ver también como la moda puede dar cuenta de unas dinámicas sociales súper importantes y que en el caso pues de la comunidad negra y de la comunidad negra esclavizada pues dan nos permiten entrar como a un a unas problemáticas sociales de las pues justamente de la esclavitud pues de forma muy interesante justamente en ese análisis del vestido y a pesar de que hay figuras digamos negras hablas también de que al mismo tiempo hay un blanqueamiento y que no necesariamente representan digamos a un esclavo sino que por su vestido justamente está cumpliendo otro rol dentro de esa digamos ese imaginario que aparece en el pesebre y no y ahí como hay una jerarquización que se puede ver a través del vestuario de cada una de las figuras por lo menos hay otra solamente que acá no aparece en la colección del museo que tiene el mismo nombre hombre negrito con tricornio y aparece de una manera similar con casaca libre media zapatos pero por lo menos si podemos bajar un poquito en el hombre melongatina pues se ve como esas dinámicas por lo menos del acceso a la tela ¿no? o sea es un pantalón corto no es largo no tiene zapatos ¿no? entonces hay también unos roles que permiten ver esas jerarquías entre esa comunidad de esclavos así es y al final no digo para invitarlos a leer es interesante cómo terminas digamos haciendo esta referencia ya a las imágenes costumbristas del 19 ¿no? esta forma también de representar tipos roles por la forma de vestir y los tipos en general ¿no? pues también hay un contexto amplio para entender también estas formas de representación así que como sobreviven también ¿no? por lo menos el hecho de que estén descalzos o de que estén portando como zapatos es cosas como aparentemente muy chiquitas en términos visuales como que a veces la gente pasa desapercibida esas cosas pero que realmente pues forman unos tipos ¿no? que eso sobreviene hasta épocas muy muy recientes y están muy presentes en el imaginario así que estamos siempre conscientes de eso entonces me gustan mucho estos dos primeros artículos que para empezar con ellos porque justamente partimos de algo que no necesariamente es tan visible ¿no? tan presente conscientemente y sin embargo muchos de estos objetos láminas nos han rodeado de formas varias ¿no? y siguen estando presentes en la sociedad entonces muy bien muchas gracias paso ahora a nuestras voy a empezar por las dos obras digamos renacentistas que mencioné antes son muy famosas y son muy complicadas también por eso en este caso pues Lucas te enfrentas a digamos que dos textos que se encargan de interpretar de dar interpretaciones de construir interpretaciones sobre esta obra uno primero que es muy conocido que es el texto de Panofsky y Saxel que hacen que son además considerados muchas veces los padres de ese método iconográfico del que se trataba el curso en el que desarrollaron esto y haces un recuento de algunas de las formas digamos las lecturas de todos estos elementos que ven ustedes aquí que además ha sido como el punto primordial de interpretación de esta imagen en términos digamos de una forma de entender la melancolía ahora te doy la palabra y lo contrastas con un texto de Philip Somme escrito digamos 20 años después del anterior el muy famoso texto de Panofsky y Saxel en el que se plantea digamos esta noción de los límites del conocimiento y pues es interesante porque de alguna manera pues contrastas los dos tomas digamos un poquito de haces análisis crítico y también te tienes que enfrentar a otro asunto que también es muy complejo y es la relación con los textos clásicos con los textos antiguos entonces quería que nos contaras un poco digamos en gran resumen cómo haces para poder contrastar esos textos cómo haces para de alguna manera considerar que hay digamos unas formas de acercarse a la imagen tú digamos que haces como decían es un análisis crítico y dices bueno tal vez aquí faltó faltaron aspectos en un texto en el otro cómo haces para llegar digamos a esas conclusiones a esos contrastes entre en la tradición finalmente historiográfica en torno a esta imagen a su vez tan compleja bueno entonces pues yo al seleccionar los textos como que había tanto de qué hablar que me decidí concentrarme por dos cosas principales que era la iconografía de la melancolía y de la geometría hasta ese momento entonces me leí primero el texto de de Panosky y de Saxo y y ellos se concentraron mucho con lo de la melancolía como que quería ver principalmente en qué anclaban esas lecturas eso era lo que más me llamaba la atención en relación a al contexto entonces me llamó la atención particularmente del texto de de Panosky y de Saxo que ellos ataron estas lecturas sobre la melancolía y la teoría de los humores y todas estas representaciones médicas de del humor melancólico a lo único que el mismo Durero escribió de la obra que fue asociando uno de los motivos de los tantos que hay a esta particular como línea entonces eso eso fue lo que me no sé como que me convenció de de la lectura de de Panosky y de Saxo pero sí cuando lo leí cuando hablaban de la geometría ellos inclusive mencionan que la que la geometría personificada la geometría con G mayúscula era como una imagen que hasta ese momento no era tan popular y que inclusive se volvió mucho más popular después de esta obra entonces uno busca como en la librería de imágenes y uno ve todas estas geometrías que son muy similares a esta melancolía pero son pues posteriores a ella entonces ahí encontré el texto de Somme donde él me parece que ancla muy muy bien estas relaciones de de la melancolía en relación también como a lo a lo religioso y a y a la idea del juicio final eso me pareció como muy interesante también con la importancia como del asteroide como de este meteorito que que sale y y él sí lo relaciona mucho con con estos grabados que circulaban mucho de de astronomía entonces era como muy común esta esta imagen de dos personas y una está con el compás y el otro le está apuntando al pues al meteorito entonces me pareció como muy esa relación como muy muy clara y con la relación a los textos pues antiguos Saxel y Panosky trabajan uno que se llama de oculta filosofía algo así que fue escrito cuatro años antes de que se publicara de que saliera este grabado pero este texto era no entró en imprenta hasta dentro de 15 años y era en su versión original pre edición antes de la imprenta era un texto que ellos mencionan que era enredado que era largo entonces pues todas las copias eran manuscritas y ellos anclan mucha parte del análisis de la obra bajo esta lectura pero si se me hizo como como que me pareció curioso que pues no sé no me parecía como tan cercano que tal vez Durer hubiera utilizado esta fuente o sea haciendo libros manuscritos y pues todo lo que significa copiar un libro de magnitud y distribuirlo las copias de este antes de de que entrar a imprenta eran pues bastante escasas entonces me pareció más como acertada esta lectura por el lado de Somme en relación a la a la geometría yo creo que resulta un digamos un muy buen balance para además quienes quieran leer y aprender sobre la obra haces una magnífica síntesis de las aproximaciones de estos autores y como finalmente pues lo uno se construye sobre lo otro y va también tomando nuevos caminos que también nos habla de estas obras digamos de significado abierto donde finalmente en parte Durero nos está invitando a la interpretación haciendo pues una imagen digamos que muy misteriosa al mismo tiempo que inaugura toda una tradición cosa que nos pasa también con nuestro siguiente texto de Mariana Castañeda la tempestad de Giorgione en el título pues ya nos anuncia que hay una serie de enigmas curioso que aquí también hay otro destello como acabamos de ver en el caso de Durero que también ha dado para muchísimas interpretaciones entonces realmente pues la pregunta que te quiero hacer es similar en cuanto que también tuviste que aproximarte a textos clásicos a textos recientes como decía hay libro libro entero simplemente sobre la interpretación de esta obra y finalmente también tomas de alguna manera partido terminas digamos retomando los argumentos de Stephen Campbell y una lectura otra vez teniendo en cuenta en este caso un texto digamos clásico de Lucrecio de la naturaleza de las cosas y cómo usar ese texto también para entender algunos aspectos de esta imagen en esta imagen que como decía antes al igual que la de Durero ha suscitado no solo muchas interpretaciones sino que también parece ser una obra abierta invitando a la interpretación no sé si nos quieras contar también un poquito sobre esas relaciones entre esos textos que tuviste que leer y en particular la forma en que aparece entretejido este texto de la naturaleza de las cosas acá seleccioné como las citas de ese texto en particular obviamente interpretado a través de campo donde además aparece pues la tormenta como una de las protagonistas lo primero fue que para este análisis pues siguiendo un poco lo mismo de método iconográfico y iconológico y pues para poder decantar un poco los textos que iba a escoger lo primero fue como analizar como estas imágenes o como estos elementos principales de la obra que era como importante tener en cuenta para poder hacer un análisis más completo entonces la tormenta la ciudad en el fondo el hombre que se encuentra a la izquierda como con esta lanza la mujer a la derecha con el bebé que estuvieran como en medio de la naturaleza que ya estuviera desnuda eran como muchas cosas que hacen pues como lo mencioné en el título que pues la obra sea muy enigmática que uno no la puede ubicar directamente a un relato o alguna historia conocida entonces cuando ya estaba escogiendo los textos encontré pues el de Kilpatrick que él se basa en un relato bíblico pues en el relato de Agar e Ismael que pues aparecen en Génesis 16 y Génesis 21 y encontré también el texto de Campbell que como mencionaste Patricia se basa en en este en este perdón en la poesía clásica pues de Lucrecio de pues de la naturaleza de las cosas entonces ese como punto de partida me pareció que también era como interesante para el texto porque lo ponía como en dos opuestos uno en el que es una historia que conocemos de la Biblia y en el otro en el que se tiene una interpretación más hacia la naturaleza hacia valores muy distintos a los que se presentan en la Biblia entonces primero pues analizando como desde el texto de Kilpatrick lo que propone es que este cuadro es como una mezcla entre Génesis 16 y Génesis 21 que pues es una de las cosas que resulta curiosa porque mezclando los dos hay imágenes que tienen sentido pero hay otras que no entonces un ejemplo de esto sería que en Génesis 21 nos menciona que el hijo de Agar que pues es pues según él la señora que está en el pasto y que tiene su bebé en realidad en Génesis 21 aparece como un niño más grande entonces él por eso lo mezcla con Génesis 21 y dice que este es el momento en el que cuando Agar escapa de Egipto en realidad lo hace pero con el bebé entonces en el relato de Kilpatrick pues me pareció muy particular esta forma en la que mezclaba como estos dos relatos y en de cierta forma como que hace que tenga sentido como que uno lo es como así esto se podría relacionar Dios podría ser la tormenta el hombre que se encuentra al lado podría ser un ángel entonces como que tomaba varios de sus elementos como principales que uno ve y los 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 relaciona la obra pero pues al final y también como lo mencionaste yo terminé como favoreciendo un poco más el texto de Campbell que se basa en este poema de la naturaleza de las cosas porque se me hace que es una interpretación que de pronto por el contexto en el que fue pintada la obra que fue cercano a 1508 también tendría más sentido entonces en este texto de Lucrecio de la poesía de Lucrecio es básicamente hablar como de la realidad del hombre en un universo en el que no no se tiene como esta presencia de los dioses historia del arte occidental que es importantísimo pero lo junta con las tradiciones nacionales rusas y que es que si si ven aquí en un análisis visual rápido la Venus de Katsap es una campesina y porque sabemos que es campesina fíjense en sus manitos y en sus pies están quemados el color hacia abajo y pues de las manos es más oscuro y eso se debe al trabajo pues en el campo pues que hacen las campesinas y los campesinos allá en Rusia y además de ser una campesina pues es una prostituta y una prostituta que está casada también además si se fijan en su dedito anular aquí derecho está un anillo ¿no? entonces eso también nos da el indicio de que está casada entonces la primera dualidad digamos que se junta ahí en que ella es una es una Venus ¿no? pero también es una campesina ¿no? entonces Venus del lado occidental campesina del lado de Rusia la segunda dualidad es entonces lo que acabo de mencionar que ella es una prostituta occidental pero también una campesina oriental ¿no? es interesantísimo que los los primitivistas en general ¿no? Gauguin Picasso estaban súper cansados de esa vida citadina ¿no? llena de excesos de las ciudades de Europa ¿no? y entonces claro alcanzarse tratan de 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 voltear su su mirada y pues su vida ¿no? hacia lo primitivo hacia lo originario ¿no? que de ahí viene la palabra entonces se van se van a a otros lugares Picasso por ejemplo estudia mucho África Gauguin se va a vivir a las islas de aquí del Pacífico Sur ¿no? buscando también como ese ese lugar originario natural ¿no? y alejándose de esa vida excesiva y citadina pues como de las capitales de Europa ¿no? y que es o en este caso como lo ven ellos ¿quién es la representación de esa de esa vida de exceso citadina? la prostituta la prostituta es la representación de esa vida excesiva occidental ¿no? entonces la segunda dualidad radica en eso en que el Arianof está pintando a una prostituta que es justamente la representación de ese occidente capitalista industrializado excesivo pero no es una prostituta cualquiera sino que es una prostituta campesina que los campesinos en Rusia son quienes digamos llevan la identidad nacional ¿no? para ellos el campo es importantísimo porque justamente son los campesinos quienes han trabajado la tierra pues como su tierra ¿no? durante muchísimo tiempo y esta idea me lleva a la tercera dualidad que es los colonizados y los colonizadores ¿no? mucha gente que estudia el primitivismo ve situaciones como las de Gauguin que les comentó Gauguin un artista francés famosísimo de clase alta pues como adinerado de un momento a otro deja París y dice me voy a ir a una isla y se va a la isla y empieza a pintar a estas personas de la isla ¿no? que lo mismo trabajan la tierra no hay capitalismo allá no hay industrialización entonces muchas personas ven eso no como con ojos de ahí sí se fue a la isla solamente con ojos estéticos a pintar sino también con ojos colonizadores ¿no? porque finalmente pues él es de una gran ciudad y llega a una isla sí como a a mirar a observar ¿no? entonces está la mirada colonizadora ahí pero entonces ¿qué pasa con Rusia? los rusos ni Hilario No ni Natalia Goncharova su pareja ellos no salieron de Rusia ellos no se fueron a ninguna isla no se vinieron a Colombia no se fueron a no sé a África ¿no? ellos miraron hacia adentro de su país ¿no? que es lo interesante ellos sí miraron hacia las partes rurales de su país entonces es como que ellos mismos se están colonizando ¿no? es como un autocolonialismo hacia las personas más primitivas para utilizar el término de su país ¿no? y lo otro que es interesantísimo es la misma palabra Katzap la Venus de Katzap no se llama por casualidad así porque a Lari no le pareciera chévere sino que Katzap es una palabra que viene del ucraniano del idioma ucraniano y si la traducimos al español es como carnicero ¿no? y entonces este término Katzap es como los ucranianos se referían despectivamente a los rusos ¿no? y pues ¿por qué? el conflicto político y bélico entre Ucrania y Rusia ha sido súper constante de hecho en este momento todavía lo es Rusia siempre ha querido apoderarse de Ucrania entonces claro los ucranianos odiando toda la vida a los rusos se referían así a ellos ¿no? esta Venus además en el nombre es como la sí así la así la denominaban ¿no? es como la prostituta que sigue ese conflicto entre Ucrania y entre Rusia ¿no? que además en ese momento estaba a punto de estallarse dos conflictos importantísimos ¿no? la primera guerra mundial y después en el 17 pues la revolución rusa ¿no? entonces qué mejor que representar todo ese conflicto de colonialismo justamente en esta pintura entonces no todo eso es apasionante si les interesa está ahí el trabajo para que lo lean así es muchas gracias está bien explica qué pena tanto tiempo está bien porque además está muy interesante oírlos a todos ¿no? y de nuevo pensando en estos no solo procesos de investigación sino como una imagen encarna tantos aspectos distintos en los que incluso podemos ver como esta oposición ¿no? y pues sí paradojas tensiones dentro de un mismo país entonces exactamente y ahora vamos con el texto de María José y Camilo que no lo mencionamos en la introducción tal vez es obvio para ustedes hace referencia a un personaje histórico que es Camilo Torres y no es la única escultura de Felisa Burstyn que hace este tipo de homenaje a personajes políticos lo que resulta muy interesante y creo que es uno de los temas también del seminario sobre abstracción después de la segunda guerra mundial entendiéndolo en el contexto colombiano y a nivel global es como el arte abstracto cumple todo un rol político que uno no siempre se imagina justamente si se queda simplemente en una digamos cuestión formal o puramente visual quería que nos contaras también María José tú elaboras también el material la chatarra que es uno de los sellos también de Felisa Burstyn y quisiera que nos contaras un poco de esa relación entre la material y esa digamos figura en particular Camilo Torres y la forma en que Burstyn digamos que se involucra con temas políticos a través de su obra te doy la palabra no pues es que es una relación gigantesca la verdad es que si daría para mucho tiempo para hablar pero sí básicamente a ver a ver por dónde empiezo creo luego todos van a querer leer el artículo pues digamos que voy a empezar un poco sobre lo que o sea la relación entre Burstyn y la creación de la obra como tal y el personaje al que se refiere Felisa Burstyn pues se va a París a estudiar y empieza a trabajar con materiales raros y entre esos materiales raros como que empieza a explorar también un poco el asunto de la chatarra entonces ahí hay como un primer acercamiento entre Felisa Burstyn y esta materialidad extraña que después se va a tomar pues el grueso de su obra pues más adelante es interesante porque en paralelo en Colombia se está dando un proceso de industrialización pues importante a raíz de la alianza para el progreso y la llegada de Kennedy a Colombia a finales de los años 60 entonces esa industrialización da pie para que existan otros materiales también en Colombia entonces cuando Felisa Burstyn llega a Colombia pues claramente su bagaje material y artístico en París se une también con lo que está sucediendo materialmente e industrialmente en Colombia entonces ahí ese es uno de los primeros detonantes que da pues para la creación de esta obra y Camilo Quei pues posteriormente a otras obras como son las histéricas como son las minimáquinas como son las camas también pero digamos que el asunto de la chatarra en la obra de Burstyn no solamente un asunto material que responde a un contexto industrial nacional sino que también responde mucho como a la propia visión política pues del artista y es una visión de izquierda si es una visión de izquierda la propia Felisa Burstyn era amiga de militantes de partidos de izquierda del propio Camilo Torres que es a quien está haciendo homenaje la obra que mencionó en esta en este artículo y digamos que la chatarra también por ser un material industrial tiene unas connotaciones muy específicas en cuanto a su relación con el proletariado de su relación con el obrero tanto que Felisa Burstyn se empieza a reconocer a sí misma como una obrera entonces es interesante también como todas estas cosas convergen pues para dar pie a una obra que si no sé como que es desde el nombre desde solo el nombre refiriéndose a Camilo Torres pues ya dice muchas cosas ya dice muchas cosas no solamente pues en términos políticos sino también de la visión personal del artista sino también como de lo que está sucediendo y de como ella se entiende a sí misma dentro de un contexto político social económico y cultural colombiano además que es pues no sé a mí me pareció muy valioso encontrar esta obra y entender también que hay una conexión muy directa y muy explícita en términos políticos entre la abstracción de Felisa Burstein bueno hay asuntos muy explícitos pues políticos en la obra abstracta de Felisa Burstein precisamente porque la abstracción no se considera como un arte político y no se o sea es más la abstracción lo que busca es no tener cabida como en ese en ese espacio pero pero pues ya sabemos que la abstracción en general en Estados Unidos en Colombia en Latinoamérica también pues tiene unas implicaciones políticas muy fuertes y Burstein con esta obra las hace muy evidentes y las hace muy explícitas entonces sí no sé yo quiero dejarles también como un poquito más a la imaginación pues para que lo lean la verdad es muy interesante da pues da para mucho también hay asuntos sobre cómo se da la pues el desarrollo de la chatarra y de la escultura de Felisa Burstein en términos monumentales está el luminaje a Pumarejo que se puso en la nacional si no sé como que también hay unos juegos ahí interesantes entre la monumentalidad entre la chatarra entre lo político entre lo que se debe decir entre lo que no se debe decir y en lo que también debería ser entre comillas el arte abstracto en Colombia entonces pues sí no sé creo que esto es muchas gracias gracias por comentar entonces sí quedamos todos pues los que no lo han leído con más ganas de leerlo y efectivamente acá hay algo muy interesante que está digamos en esos títulos como decía porque a simple vista nadie podría imaginar todo lo que hay detrás de eso entonces muy bien y aunque no está desafortunadamente nuestra autora estaba en una clase en la que no podía escapar mencioné antes pues este es el último texto que también se ocupa de una obra acá la vemos acá una obra digamos del 95 la ejecución como les anunciaba pues Ailina empieza contándonos que la obra además recibió pues fue vendida en el 2007 por prácticamente 6 millones de dólares sin embargo realmente hay mucho por investigar y si bien pues hay algunos textos pues hay mucho digamos por hacer y algo que llama la atención de la obra acá lo van a ver en términos visuales es que tiene unos referentes visuales muy evidentes esta famosa obra de Manet la ejecución de Maximiliano la famosísima obra también de Goya el de 3 de mayo de 1808 pintado un poco después y finalmente este Picasso masacre en Coreas sin embargo el artista aparentemente dice que no tiene nada que ver su obra con este pero ahí podemos encontrar no solo paralelos sino una tradición con la que se establece pues algo tan dramático apenas con este gesto esto también es muy bonito propósito este poder moverse entre las obras y fíjense que acá no solo el gesto lo reemplaza reemplaza digamos las armas pero además aparece otro tipo de gesto y son las risas en los rostros y este es uno de los elementos ahí les dejo pues la intriga que aparece finalmente en el análisis final y que rompe pues digamos con la tradición e integra digamos otros aspectos esa risa que aparece en esta imagen y que tiene pues otra tradición entonces los dejo con esa también esta lectura esta invitación a esta lectura a partir de esta obra y sus múltiples relaciones tenemos la idea de que el público seguramente tendrá preguntas o comentarios que quisieran hacerles a los autores así que somos todos oídos de nuevo quiero felicitar a cada uno de ustedes por la forma en que profundizan en cada una de estas imágenes u objetos en que logran desenmarañar las complejidades de las interpretaciones ¿no? incluso como decía escogen en los casos unas obras muy conocidas y eso tiene un reto particular en otros casos son otros retos obras tal vez sobre las que se ha escrito menos que están en lugares también distantes que hay un acceso difícil a ellas o que simplemente ya no están y en todos estos casos pues plantea unos problemas y unos retos que yo creo que todos se acercaron de forma maravillosa y que realmente hay mucho por aprender en cada uno de estos textos así que muy invitados todos a leerlos para que otros estudiantes ustedes entre sí no todos estuvieran en las mismas clases así que seguro estos eran temas nuevos para ustedes entonces de nuevo pues felicitaciones no sé si haya alguna pregunta o comentario de nuestro público lo pueden poner en el chat si están tímidos y bueno es una oportunidad también de oír a los autores eso no siempre pasa uno suele leer textos sin tener digamos acceso a pensar en el proceso mismo de la investigación o la pregunta que les planteé al comienzo como establecen esa relación inicial con el objeto y pues luego eso también adquiere unas nuevas dimensiones a medida que ustedes también narran una historia a partir de ese objeto bueno parece que no hay muchas preguntas o comentarios entonces si aparecen en el chat pues las haré pero si no le damos la palabra a Luisa aunque no Valeria está alzando la mano Valeria otra Valeria adelante Valeria si puedes prender la cámara o prender el micrófono claro que no tienen no pueden abrir micrófono si Valeria B que no es Valeria Vélez porque te estoy viendo en otra cámara o también nos puedes dejar en el chat bueno sí felicitaciones como dice Darío reiteradísimas felicitaciones pues le doy la palabra a Luisa entonces nuestra maestra de ceremonias para lo que sigue y de nuevo si alguien quiere comentar algo retomamos bueno muchísimas gracias Patricia y también a nuestros autores y autoras por acompañarnos en este espacio de verdad creo que fue una discusión muy interesante y también una gran promoción para que se animen a leer no solo esta edición sino las otras que ya tenemos disponibles y bueno por si como les mencionaba al inicio de este evento si están interesados en participar ya sea dentro de nuestras convocatorias o pues hacer parte de nuestro equipo editorial siéntanse bienvenidos a escribirnos a este correo Círculo Arte estaríamos muy pendientes si tienen también alguna duda o lo que quieran también pueden escribirnos ahí con completa libertad y pues ya para finalizar obviamente le queremos dar las gracias al Departamento de Historia del Arte por todo el apoyo incondicional tanto pues en las labores de publicación como en la organización de estos eventos también a los profesores y profesoras por constantemente animar a sus estudiantes pues con el incentivo de que tal vez sus textos terminen aquí en Clio y pues por también enviarnos los textos y recomendarlos a también Revistas Uniandes Plus a Patricia Salamea obviamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación de ser nuestra moderadora y pues por llevar a cabo esta rica discusión con los y las autoras por último pero no menos importante es a Luis Antonio Silva Javier Jara y Germán Castañeda Parra quienes desde comunicaciones de la facultad nos ayudaron no solo a la organización de este Zoom sino también nos apoyaron con la parte de graficar la página a publicar los artículos y que en todo momento estuvieron muy dispuestos a dar lo mejor de sí para que la publicación saliera de la mejor manera de verdad muchas gracias y muchas gracias a todos y todas nuestros invitados esperamos que se animen a leernos a que se animen a participar y muchas gracias por estar acá apoyando esta iniciativa de estudiar TV felicitaciones de nuevo autores autoras editores magnífico viendo que revistas unidades también los están felicitando por el chat que no 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 Gracias.